Ay, 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 ay Stop, alto Uy, que feo Escuela Ya la escuela está cerrada La escuela está cerrada Ahí va con todo Hola, sí, dale Ay Ay, aquí está mi escuela Aquí sí me va a acostar a mí, mira ¿Por qué chiquilin, sos cracka para el volante? Un rollo, no Jálese Adelante Dale, dale, dale Dale, dale, dale No, aquí sí Ay, por aquí me voy a estar todo Ay, también ese es más ancho Más que venía a Caracaba De canasta Ay, vos lo traías, papá No, lo traías aquí, no Dale Dale Te voy a caer encima Las tarimas El carro Es que el carro Es peligroso Sí, es cierto que Valdon está allá Sí, mira allá Allá está bien Allá está bien Sí, sí, sí Pobrecito Ellos ya están a jugar Es que ellos prácticamente se han crecido en el fútbol Te voy a decir algo Cuando algo te gusta vos Y no lo estás haciendo No, porque yo jugaba antes Y mira Yo no Pero vos de que jugabas ¿Qué jugabas? Él no En las canchas Ah, pero es que él ya Y solo iba por 3 dólares que no estaban Ajá Sí, porque no estaba el equipo completo Vaya, pero si te compras a la edad de él con la tuya Él tiene más años de... Yo solo iba a jugar Pero es que, mira a ver Si te compras a la edad de él con la tuya Él digamos que ha jugado más Y es lo que tenía él de que él iba a jugar a otros lados Por ejemplo a Huachapán O algo así salíamos nosotros a la mecha Sí, eso no sale No, pero no te pagan 3 dólares Pero no es como que tenga un equipo Pero sí Vas a entrenar Pero es cierto ¿Qué pasó, Baldo? ¿Qué tenés? ¿Dónde estoy ido? Que me recuerda a mis viejos tiempos Ay, cuando jugaba fútbol así como ella Sí, si te dijeran Baldo venías a jugar ¿Vos fueras, Baldo? Sí Y así descalzo Ah, si descalzo te fuera Y jugar así Pues sí, la ganas de jugar fútbol Es cierto ¿Y vos jugabas? O sea ¿Qué eras? ¿Defensa? ¿Portero? ¿Media? ¿Media? Cuando empezaron a jugar nosotros estábamos aquí Ajá Vimos cuando empezaron A nosotros nos picaron A las patas pero nos vamos a meter a la cama ¿Qué pasó, Chefe? Vienen a la bestia La bestia ¿Qué pasó, Chefe? Ni yo ni yo ni yo ni la puedo alcanzar Ah, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál bestia? Llegando viene ahorita mi amor La bestia La bestia La tuya Ah, la suya Juela 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 Ah, con razón Juela Don Johnny Espérense No se sacude No se sacude No se sacude No se sacude ¿Qué pasó? Un cuerpo Pero él en ese momento también venía atrás de nosotros No, pero no todo el camino un rato Ajá, digamos solo un rato ¿Cómo puede ser? Ajá, y después le siguen el video Juela, 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 juela Juela, juela, juela Ahí está el video Juela, qué malo si miran con lentes, chicos Jajaja Porque de moda eso porque todos tienen con lentes Sí, qué raro que antes nadie ocupaba lentes Todos los hombres vienen ahí, mira, aquí venían solo las mujeres Ajá Dale, dale, papito Qué duro suena, mamá No, amor 4K Dale, dale, dale Dale, dale Juela Juela Qué polvos, pa Cuántos quedan, Johnny? No, no Dale, 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 dale Y por qué traes esa cara, diablo? No, no Todavía tienes que estar en un 10 segundos Ah La cachimporra que estoy La cachimporra siempre es la... Sonriendo? Ah, bueno Mira ahí Bueno, chicos 45 minutos en llegar de allá 45 minutos Casi una hora hace un momento Una hora, imagínate en un carro pequeño Con mamón, ¿verdad? Sí, esto que ahorita... Ah, no Ah Teníamos rápido Sí Es como una hora de camino Sí Es como una hora Es como una hora casi Pero... Ah, bueno que sí No, todavía ni rápido yo no pude alcanzar Y eso que nosotros esperamos todavía ahí abajo Que pasará la máquina... No está todavía Sí, pero fue un poquito nomás Sí, digamos como unos dos minutos, dos, tres minutos No, yo conté desde que yo salí Ah, desde que tú Desde que yo salí hasta que yo llegué Prácticamente con... Ah, pero como allá esperó todavía Ah ¿Cuánto tiempo le marcó? 46 minutos Ah ¿Cuánto tiempo le marcó? ¿Cuánto tiempo le marcó? Es que para que me digan Sí, me refiero que... Ah, también lo vieron Yo traía la velocidad de los de Lino Porque salimos juntos prácticamente Ah ¿Cuánto tiempo le marcó? ¿Cuánto tiempo le marcó? ¿Cuánto tiempo le marcó? Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Queremos que les expliquen No, no se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan ¿Qué están diciendo ahorita? ¿Qué están diciendo ahorita? ¿Qué están diciendo? Hey, ahora van a repartirse Que hoy queremos los juguetes ¿Cuándo quieren los juguetes ustedes? Hey, de verdad Quizás... Yo también penoso ya vi No, al día de la hora no lo vamos a dar ¿Qué los juguetes ustedes? ¿Vos? 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 También Ni una vez han venido aquí a regalar juguetes Así bien chivos de esos Ah Ni una vez por eso Ni una vez, ninguna vez Ah De esos que se salman al ratito Ah, chino ¿Quién le agarran los juguetes de ustedes? ¿De dónde son? El alcalde ¿El alcalde? El alcalde Ah, el alcalde Ah, pues ya sabemos de cuáles juguetes son Él es el alcalde Él es nuestro alcalde Los niños que están allá afuera Y allá también allá afuera Ah, sí, sí, hay niños todavía ¿En la cancha? ¿En la cancha? ¿En la cancha? No sé si te vienes Ah, ¿te vienes ahí? Un montón Acaban que de aquí solo han salido 101 niños 101 Y no nos han incluido unos que dicen que las casas no tenían así como que casi muchas necesidades No las incluyeron La familia Pero los niños sí van a venir Ajá Vuela, pero siento un niño Tienen que alcanzar Sí ¿Solo aquí están? ¿Solo aquí están? ¿Solo aquí están ellos? Sí, solo aquí siento un niño Sí Pero van a venir ustedes, ma ¿Pero van a venir, ma? ¿Pero van a venir, ma? ¿Qué día va a ser, ma? A ver si saben ¿Qué día va a ser, ma? ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Ah, sí saben Sí saben Sí saben De Argentina Tienen que ser Ajá, porque anda la camiseta de Messi Es cierto ¿Y qué vamos a dar, ma? Quiero ver si saben Ajá, ¿qué vamos a dar? ¿Qué les han dado? ¿Qué les han dicho ustedes? Si va a haber comida Ay, qué lindo, son bien tímidos Ay, sí ¡Vámonos! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Usted está en su puerta? ¿Para qué? ¡Vámonos para arriba! ¡Ah, locos! ¡Ni que fuera a fiestas patronales! ¡Ajá! ¡No te vas! ¡No, pero... Ni que fuera a cumpleaños, pa! ¡Ajá! Ni que fuera a fiestas patronales, cabalos Ni que fuera a cumpleaños, cabalos Ni que fuera a cumpleaños, cabalos ¡Ajá! ¡No te vas! ¿Por qué reventaron corte ese día? Mi mamá me lo hizo Es que había a misa, dice Y no, ustedes como que eran las fiestas patronales Adornaron para el día el niño también, pues como todo aquello Ah, pero ahí sí, vale ¡Ajá! 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 ¡Los qué? ¡Los qué? ¡Los ocupamos para el día el niño! ¡Ajá! ¡Así lo ponemos! ¡Ah, sí, sería bueno! ¡Ajá! ¡Sería bueno! ¡Cocola le quitado! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Los juguetes estaban bajando! ¡Uuuu! ¡Está con cuidado! ¡Ay, Jerry! ¡Ay, Jerry! ¡No! ¡De la ciudad tenías que ser Jerry! No, pero solo se la dejaron ¡Ah, bueno! ¿Por qué? ¿Por qué no le gusta? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mirí, mirí, mirí! ¡Mirí, mirí! ¡Mirí, mirí! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Ah, pues! ¡Mirí! ¡Mirí, mirí! ¡Mirí! ¡Mirí, mirá! ¡Mirí, mirá! ¡Mirí, mirá! ¡Mirá! ¡Mirá! ¿De dónde vienes? ¡En la mancha! ¡Es que fuera una jornalista! ¡¿Qué?! ¿Listo?! ¡Ah! ¿Listo! ¡Para, para pastel! ¡Ah! ¡Sí, queremos! ¡BAMOS! ¡PAC, PAC! Vamos a ver, pues, no tengo problemas yo ya lo he invitado muchas veces me ofende yo no soy tiktoker para mi esta es una ofenda la fiesta no me gustan los videos porque no me aprendo los bailes que salen ahí y si he hecho batallas como 2 o 3 días nada más no soy tiktoker porque no paso 24 o 7 ahí como te hablas como cojo hola tiktoker lo voy a invitar mirame ya viste el montón de chuchos que hay para la comida de perros ahorita ya hay perritos si hay perritos para la comida de perros si traemos si que buena idea y de OTA tuviste a Alejandra si obvio niña en menos 10 minutos reunimos si 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 mico ya no va a ver allá adentro ve si va a ver allá adentro si 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 es chulo se ve eso mire cama como esta de topado mire vente mire 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 queso, queso son mejor los negros si este yo quería probar con este pero no me gustaron pero ahorita son las 4 hay que ver como ahorita si ya después si, ahorita si ya que apuro lodo ay ay dios no me había fijado es que ya trabada trabada me había quedado cuela que chivo este bordo mire que bonito se mira este estadio cuela y le pega la pelota y la lanza y le hace un golazo sol y mira y la y luego corre y se fue y queda afuera mira el que nos ayuda a donde esta el de verde ay como se llama trini y trini le va a pegar y trini y le pega y le rebota en la cabeza y mira le marca y le pega y no sabe ni para donde va a agarrar y luego pum y le pega y luego se desaparece y luego queda afuera y luego la pasa y la tira y la saca y le pega y le pega y le corre y le pita el portero el portero al arbitro sin ver al puto hay dos hay otro la gene aoth ¡Besci Ramos! ¡Besci Ramos! ¿Por qué ando viendo por la cama? ¡Besci, aquí! ¡Cama, otro! ¡Ah, sí!